Como vieron las exposiciones tienen muchísimas coincidencias pero también énfasis, intereses distintos a veces por las disciplinas de las que provienen los expositores o por sus líneas de trabajo, se ha hablado de Chaco, de Misiones, del NOA, de la relación entre lo global y lo local, el papel de los distintos actores, el Estado, la cooperativa, las empresas, los pequeños productores, la agricultura familiar, los indígenas, se ha hablado de la cuestión de la alimentación como problema social, qué camino se va deseable, relación con la producción de alimentos en Argentina, qué papel le damos a la biotecnología y una discusión como más de fondo, tal vez más conceptual sobre qué entendemos por desarrollo como un concepto en disputa y en debate y qué característica le damos. Así que queríamos invitarlos a que hagan comentarios, preguntas a los expositores y como no, no sé, fuimos todos muy respetuosos del tiempo pero igual eran muchos expositores así que por ahí vamos a hacer una dinámica de comentarios, preguntas y ya de respuestas de los expositores y después si alguien quiera que ver algo, los expositores también lo pueden hacer. Quería comentar, que es muy interesante para nosotros escuchar voces nuevas en torno a la representación sobre el desarrollo, sabemos como se han deslizado en sus exposiciones que es un concepto que viene principalmente de la economía, también nació así, desde participantes principalmente de la facultad económica y de ingeniería, y es para nosotros muy interesante esta posibilidad de abrir el debate a otra disciplina, la primera vez que venimos a filo, es realmente muy interesante de haber escuchado todas las presentaciones, incluso de haber ampliado a integrantes de extranjulos de la universidad, de la sociedad civil, de las cooperativas, la cuestión de los indígenas. Lo que yo quería aportar muy brevemente es que si bien siento que el debate se fue a comprensar mucho y de forma muy interesante, una de las vertientes que nosotros sostenemos en el programa y que incluimos en nuestro libro publicado en abril, creemos que vale la pena mantenerla, y bueno, lo tiro como una también provocación para que la voz de la disciplina se ponga en consideración. Desde la economía y desde la ingeniería, nosotros hemos analizado la importancia de la cuestión de la estructura económica de los países, y cómo si esa cuestión no se resuelve, obviamente nunca yendo sobre los derechos de las poblaciones originales, nunca pregunto de vista la importancia de las pequeñas importaciones de la agricultura familiar, sobre lo cual se miente mucho porque acá yo aprendí muchas cosas que lo que a uno le llega de los medios es muy diferente, la realidad de lo que es la pequeña producción, la agricultura familiar, es diferente a lo que se explicó acá. Si bien ese debate es interesante, pensamos en el programa que la cuestión estructural no debe perderse de vista porque los países que no logran las transformaciones estructurales de sus economías se ven tarde o temprano comprometidos en sus procesos incluso políticos, porque un país que, por ejemplo, quiere mejorar la distribución de su ingreso, quiere favorecer a los trabajadores, en algún momento si no hace ese cambio estructural se encuentra con restricciones que pueden atentar contra la sostenibilidad de ese proceso. Entonces, a mí lo que me parece que lo que se aporta principalmente de acá es un montón de condiciones y contornos que tenemos que contemplar para saber que hay un cierto inicio del cual no se puede avanzar, que son los derechos requiridos, el medio ambiente, las profesiones disciplinarias y también, digamos, tener diagnósticos un poco más certeros a partir de la visión que nos puede aportar esta facultad que tiene varias carreras interesantes y me parece también que era esperable por ahí que en filo se pongan en cuestión incluso los conceptos mismos y me parece que se ha hecho muy bien y que, digamos, contribuye mucho a nuestro programa, así que les agradezco toda la presencia. Bueno, sí, a ver, claramente se me pasa con estas formadas y estas charlas que una vez antes de preguntar quiero hacer una misma introducción, digamos. Creo que claramente, o por lo menos la mayoría de los expositores plantearon esto de desarrollo y claramente una parte fundamental del desarrollo de la alimentación y los alimentos, digamos. En aquellas sociedades o, bueno, nuestra crisis civilizatoria, digamos, la humanidad que no ha podido resolver todavía el tema de la alimentación, claramente no podemos pensarlo, estando desarrejados con la tragedia, digamos, que es la crisis alimentaria mundial con mil millones de personas con sobrepeso y casi 800 mil millones de personas con graves problemas nutricionales, ¿no? Ante esa tragedia podemos seguir hablando de desarrollo, digamos, pero bueno, ante esos datos monstruosos claramente algo estamos haciendo mal, digamos. Bueno, ante esa reflexión primero, lo segundo es que claramente creo que en algunas posiciones, digamos, y aquí va mi pregunta, en algunas para mí no queda claro, o por ahí sí queda claro, digamos, el concepto de alimento como una mercancía, digamos. Creo que en algunas exposiciones está bien pensado o analizado el alimento claramente como una mercancía. Y en otras, claramente, en otras exposiciones se ha planteado otra visión con respecto al alimento, algo más complejo, con una construcción social, política, humana, claramente. Y mi pregunta es esa, digamos, aquellos expositores que sienten, de qué lado están, digamos, de la concepción del alimento. ¿El alimento como una mercancía más, como un objetivo de perseguir rumbro, o el alimento al servicio y al beneficio de la humanidad? No solo los desperdicios, sino las vainas, por ejemplo, de los alimento. Bueno, la vaina de agarró se ocupa en algunos casos, pero no hay ningún proceso ni ninguna política que esté en el alimento. ¿Cómo quedas? ¿Qué va a ser así? Es muy importante, pero todavía no hay ningún proceso integralizado de eso como una cuestión en mayor escala de agarró. Pero el mejor de los casos es para la alimentación de animales. En casi todos los casos. En las exposiciones que yo escuché, de esta tarde, resulten dos cuestiones que me parecen interesantes, a menos de la óptica económica. Una, respecto al problema de la regionalidad, en cuanto a los objetivos alternativos a los que tradicionalmente se plantean para la cuestión, encarar el problema del desarrollo en la Argentina. Un punto es, si existe actualizada, un mapeo, una cuantificación de lo que sería la escultura familiar, tal como me parece haber sido expuesto, implícita o simplistamente tomado en las exposiciones. Ese es un punto. El otro punto es, en qué medida, por ejemplo, cuando se trató el caso de la puna, en qué medida la estructura de la propiedad de la tierra constituye un problema ya abordado por parte de las personas que están trabajando en esa temática, y si está abordado, qué respuestas hay respecto a lo que existe y lo que debería haber. Bueno, ¿qué tal? Soy Paula, yo me recibí de Antropología acá en esta casa de estudios y ahora estoy trabajando en la Universidad de San Martín, estoy en la doctora acá, y estoy trabajando en Chaco con el tema de la agroecología en el Noreste, en el Departamento Bermesco, y una duda a mí que me surge con esto, o sea, me perdí la exposición sobre la agroecología que hicieron, pero entre lo que se planteaba, me surge la duda de si cuando nosotros hablamos del tema de las producciones más sustentables, más agroecológicas, que plantean una alternativa al desarrollo, si a veces no es más, a lo que queremos nosotros, que a lo que quieren los mismos productores, no en sintonía a través de lo que planteaba la compañía de geografía para el motor de la agroecología, que capaz lo que yo veo más en el campo es que los productores se lo apropian más como un discurso que tienen que tomar para vender que como algo de que realmente están planteando un cuestionamiento al sistema de conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente es más complejo y a veces sí está ese cuestionamiento y a veces no, y a veces tiene más que ver con nuestras intenciones, pero bueno, no sé si es algo que se lo plantean, si es algo que, no sé, eso, es una reflexión capaz para no preguntarlo. Mi nombre es María, yo soy ingeniera de Guadalajara, quería hacer dos preguntas, muy sintéticas, su tema a Mariana y a Ceno con el tema de cuando vos hablabas de el problema, digamos, del atravesamiento del mercado laboral en relación al sistema agroalimentario, la pregunta concreta es, estos múltiples oficios que desempeña la población en el sector, ¿puede de alguna manera estar generando una pérdida de la práctica técnica en relación a este tipo de alimentos? Esa es una pregunta que, yo en este momento estoy trabajando en Salta, por eso me gustaba saber este tema. Y la otra pregunta es para Paula, que es la chica que habló de los polímeros, que no está bien, ¿dónde está? Ah, me quedé con una duda en el sentido del uso del agua para la generación del polímero bioplástico, o sea, y te hago la pregunta tanto para el bioplástico como para el plástico común, ¿cuánto es la demanda de agua que se necesita para generar una cantidad aceptable de ese bioplástico? ¿Y si ese agua se trata de agua potable o puede ser un agua contaminada en el sentido de la parada? Gracias. Me parece que hubo varios temas referidos a la cultura familiar, estuvieron presentes en las exposiciones iniciales sobre todo, es una pena que nos tengan aquí los compañeros que hicieron las exposiciones. Y tenemos cuatro referencias que tocan algunas de las cosas que han sido planteadas aquí. Información, la última información más o menos confiable desde el 2002, hay un censo previsto para el 2018, en cuyo paso actualizaremos algunos datos. Lo que estamos llamando agricultura familiar es una construcción social, tiene múltiples definiciones, cada uno está poniendo ahí adentro, lo mejor uno siempre, la misma cosa, los mismos conceptos. Me parece que ese es un tema a charlar, a profundizar. Me parece que sí estamos todos de acuerdo de la enorme heterogeneidad y diversidad de agricultura familiar, los agricultores familiares, los agricultores familiares, pequeños productores, minifundistas, campesinos, indígenas, etcétera, que se mueven alrededor de esa problemática que a lo mejor la variable que mejor los caracteriza es el trabajo. No es la disponibilidad de fuerza de trabajo aplicada a una producción o a una extracción determinada. A mí en lo particular me parece que no se está haciendo una estructura adecuada y correcta de la información disponible y es, son ahí, información que es discutida. Es decir, yo creo que la generalización de que el 60-70% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos proviene de la agricultura familiar, me parece que es algo que me dice por lo menos ser cuestionado. Y alrededor de eso me parece que también habría que repensar una cantidad importantísima de políticas públicas. Dos o tres compañeros hicieron referencias a una resolución reciente del Ministerio de Agroindustria con respecto a incluir de un programa, el programa Cambio Rural, un viejo programa, es un programa del Estado del año 1993, de excluir a los sectores menos capitalizados y además de una discriminación alegosa, salvaje, intolerable, que no se justificaría bajo ningún punto de vista. Me parece que, aparte de cuestionar los términos con los que discriminan a los compañeros que no son nacidos en el país y que están siendo base de la producción de muchos de nuestros alimentos, me parece que esto nos lleva a una discusión mucho más amplia y anterior que es el tema de las políticas públicas para la agricultura familiar. Venimos de una época que no hemos superado de políticas focalizadas. Cambio Rural es una política focalizada. Que esté bien o mal focalizada, que nos guste a quien está destinado o no, es una opinión discutible. Lo que me parece que no es discutible es que desde que asume este gobierno en la política absoluta y totalmente negativa y discriminatoria contra la agricultura familiar, contra toda la agricultura familiar. El retroceso de la institucionalidad conseguida, no reglamentación de la ley de la agricultura familiar, no funcionamiento de los organismos que se previeron, la disolución de todas las instancias de participación que se habían creado. A mí me parece que lo del cambio rural de ahora es un... es algo más, es una anécdota que ejemplifica una política sistemática por respecto a la agricultura familiar de la cual hay muchísima evidencia. Bueno, se puede empezar creo que con la pregunta acá de la señora en relación a... a ver si entiende bien esta cuestión de las múltiples actividades en las que se usan estos productores y afecto o no la producción. Sí, la conservación, digamos, de la práctica técnica en torno a esos alimentos que son muy específicos. Claro, exacto. Bueno, justamente toda esta cuestión de la recuperación viene a raíz de que a lo largo de todo el siglo XX la población campesina de la quebrada y también de la cuna se ha insertado en el mercado laboral regional o extra regional y justamente eso ha generado un proceso de... algunos autores definen como desestructuración de la organización económica campesina típica. De hecho, cultivos como la quima que tienen un procesamiento muy complejo trágicamente habían desaparecido. Lo mismo en relación a los otros cultivos que en la medida en que esta población dejó de estar en el lugar o en sus predios, bueno ha ido claramente disminuyendo. Y en todo ese proceso se han ido perdiendo variedades y demás que algunas organizaciones desde hace ya más de 20 años intentan recuperar. Entonces claramente esa... digo, y al día de hoy, ¿no? Las estrategias de vida de los productores campesinos incluyen, digamos, una inserción al mercado laboral urbano y uno de los problemas que se plantean en torno al mayor desarrollo de estas producciones típicas tiene que ver con la escasez de mano de obra entre los propios productores. O sea, esa es una de las cuestiones. Y en relación, en vinculación con esto quizás respondo, no sé si entendí bien o digamos como intervención, pero esta movida por la recuperación de los productos andinos es más bien algo externo que algo propio que haya surgido de la población. En virtud de todos estos cambios, a ver, los productos, los papas andinas o las variedades de maíces, forman parte de la alimentación, de la producción de autoconsumo de todos los productores de la quebrada e incluso aquellos que se dedican sobre todo a la producción hortícola, ¿no? O sea, siempre han mantenido una parte de la producción para autoconsumo y lo que consumen son estos productos. La cuestión se plantea en cuanto se intenta aumentar esta producción para comercializarla. Y esto es más una iniciativa que viene de algunos técnicos que participan de estas organizaciones, que empiezan a ver la mayor demanda que hay en torno a estos cultivos, que en sí mismo la cuestión del lugar, el origen geográfico y cultural le agrega valor y que a partir de eso ve como una alternativa mejor de generación de ingresos que, por ejemplo, la agricultura tradicional. Entonces, yo no diría que es algo que surgió, digamos, de la población local, sino que más bien es por una parte de estos procesos que incluso se vienen dando a nivel global. Luego, no sé, había una pregunta en relación a la cuestión de la tierra que no se viene de entender, digamos, cuál era la... La idea es si, lo que yo planteo es el sector, que un objetivo de la regionalidad, o sea, de la política regional, era conseguir que hubiera una reabsorción de población que nosotras, por el interior de París, de casa, de la región, de la región, de la región. ¿Qué es la historia viable sin haber un cambio de la cultura de la sociedad de la tierra? Está, está, bien. Bueno, sí, yo creo que justamente es una de las grandes contradicciones y de los problemas que hay, digamos, ¿no? En torno a toda la política para la agricultura familiar, yo me dejaría decir, porque la cuestión de la tierra sigue siendo un tema, digamos, uno de los problemas fundamentales que afecta a amplios sectores de la agricultura familiar y que, digamos, es un tema no resuelto. En el caso de esta zona, el tema tiene raíces históricas, digamos, justamente parte de la lucha de las organizaciones tiene que ver con los problemas que están teniendo para conseguir los títulos de las tierras, o sea, más allá de que han sido reconocidas como comunidades aborígenes, están tramitando los títulos, pero el gobierno provincial no hace entrega de esos títulos, ¿no? Digamos, y encima, con el agravante de que la expansión del turismo ha generado una presión aún mayor, digamos, claro, y ha de hecho organizado algunos conflictos en torno a la tierra porque inició un proceso de valorización del mercado inmobiliario, tanto urbano como rural, que afecta sobre todo a estos sectores que además están en una situación de tenencia precaria. Incluso, bueno, se dan procesos que se dan en otras provincias como que algunos propietarios que aparecen interesados en recuperar sus fincas o los arreteros adentro, o sea, que hay varios casos. Entonces, para mí, esa cuestión plantea una de las principales contradicciones para desarrollar la producción agrícola en general, sea de estos productos o de cualquier otro. No, a ver, no analicé estrictamente ese estudio específico respecto de cómo se modificó la calidad de vida de la población. Si en términos de un análisis más de quiénes son los actores que están movilizando estos procesos, que están participando, digamos, y quiénes son los que tienen éxito en esta cuestión más turística, del turismo astronómico, no es la población local, digamos, son los empresarios astronómicos y, bueno, algunas organizaciones que están, digamos, intentando generar algunos canales de comercialización que no es más, pero que son, este, menores, ¿no? Como en un caso muy puntual. No, bueno, yo voy a decir una cosita en vinculación a lo que dijo Pablo recién, y a las apreciaciones sobre el desarrollo. Bueno, yo celebro que la universidad esté permitiendo un programa interdisciplinario como este. Más de ser que vengamos de cualquier formación. Yo creo que amerita una discusión profunda, ideológica y no tanto económica o técnica de para quién o para qué el desarrollo. Entonces, obviamente, estamos un poco, como decía la compañera, en la decisión de si vamos a hacer una reconstrucción del sistema global, de desarrollo pacífica, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? Porque nosotros tenemos plata para comer, por ahora comemos en una casa. Y en realidad, el cuello de botella no pasa por nosotros por ahora, sino pasa por aquellos que, teóricamente, son los cada vez menos beneficiarios de las políticas que cada vez son más focalizadas. Entonces, bueno, realmente yo creo que de eso tenemos que hablar. Valorar todas las experiencias que yo escuché acá, en mi trabajo de campo, en varios lugares, en un momento se me va a ocurrir con la bandera, chicos, lo que ustedes quieren es comer y poder ganar los hijos a la escuela o vivir bien. Eso es algo que da alimento al sistema, etcétera, etcétera, etcétera. No soy quien para hacerlo. Y creo que también la época del desastre con intelectuales y nos adeverar la verdad, iluminar al pueblo, también se acabó. Por lo menos para mí, mi sensación es esa. Lo que nos quita que como intelectuales tengamos que dar esa discusión. Es decir, creo que como intelectuales tenemos que denunciar el uso político de los alimentos, la manera en que el alimento es considerado un producto comercializable. Tenemos que denunciar ¿para qué y para quién es el desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo? Porque con que digamos sustentable no es suficiente. Es decir, ¿quién determina los lineamientos que vienen para financiar estos programas de desarrollo que, mal que mal, en la cara ahora están haciendo manovales para poder ver de qué manera seguir? Creo que estas discusiones nos las tenemos que dar. Y yo estoy muy segura de que si las das, en el lugar que voy a estar trabajando en Chaco, la gente también va a participar. No es que vamos a encontrar la solución para nadie, ni con la arqueología, ni con la producción de alimentos para vender en el sector turístico, ni con poder hacer el envase de la mandioca para ver de qué manera no perder la producción. Es decir, creo que la gente que sabe muy bien lo que está parada y de qué manera está tratando de ponerse en salvavidas para sobrevivir. Pero creo que son discusiones que tenemos que darnos, y sobre todo en instancias donde podemos sentarnos una tarde a conversar sobre aspectos súper intelectuales como son el desarrollo de la alimentación y la biotecnología. Entonces, bueno, celebro esto y insisto, participo en el programa, que cada uno desde su disciplina pueda brindar las miradas con las que se han formado, pero tampoco desestimar que todos tenemos esta misma capacidad crítica y que todos podemos aprenderlo todo. Entonces, bueno, instalar, sobre todo en esta época que estamos viviendo, instalar la pregunta, bueno, ¿qué es la agricultura familiar? ¿Cuántos agricultores tienen que dar? Es verdad que comemos el 70%, 70 preguntas yo creo que se tienen que dar. ¿Por qué es discriminatorio o no el punto 5, punto 1 del cambio rural 3? Bueno, para eso, lo invito a mi paschiu, estamos pensando en armar una mesa de debate en la Facultad de Agronomía la semana que viene. Así que si después nos pasan el mail y que se lo organizan, les aviso. Hola, María. Sí. En realidad, el papel del agua en la fabricación de los fills es porque el almidón necesita, para hacer un fill, necesita gelatilizar y eso lo hace a través del agua y el plastificante. Nosotros usamos un 20% de agua sobre el total del almidón. No hicimos la estimación para cuánta agua se necesita para hacer una fabricación a gran escala. Correcto. Es recuperable el agua de eso. Sí. Igual hay trabajos, nosotros no lo hicimos, pero igual hay trabajos donde se hacen fill de almidón que no usan agua, que solo procesan el almidón con glicerol, que es el plastificante o algún otro. Y eso, en teoría, sale en la película. Nosotros estamos probando y obtuvimos los parámetros para un 20% de agua. Con respecto al tema del agua contaminada, obviamente nosotros usamos agua destilada en el laboratorio y la idea de esto es que el film o lo que sea muchas aplicaciones es estar en contacto con alimentos. Entonces, en principio, usar agua contaminada sería como medio un riesgo. Nosotros estamos apuntando a esas aplicaciones, entonces usamos agua. No, correcto. La palabra contaminada no es como mal usada, sino lo que quise decir es en el sentido de la poca habilidad. Ah, claro. Los problemas que hay también en algunas regiones, pues lo planteó claramente Gregorio, es la dificultad de los recursos que están asociados al sistema agroalimentario. Es el tema de lo que hablaba en el seminario sobre el problema hídrico y sobre también el problema energético y, bueno, cuál es la ventaja y la desventaja de moverse en la cercanía con lo fresco y a la distancia con un producto conservado teniendo en cuenta que para el consumidor distante siempre lo que está lejos es un producto opaco. Entonces, ahí es donde está básicamente un poco lo que también desarrolló la gente de la cooperativa. Me parece que ha sido interesante. Gracias. No, a ver, al espacio, perdón, que me digan las chicas, voy pasando la materia que se hace y la película. Gracias. Bueno, retomando un poco el comentario de Luciano y haciéndome cargo de la provocación y un poquito en sintonía, como decía la compañera, sí desde la estructura diría, ¿no? Bueno, sí, pensar el desarrollo, obviamente, desde la estructura, estructuralmente. Pero en el comentario también nos dé una acepción quizás nacional del desarrollo y en eso diciendo, creo que es global el pensamiento, por allí también pensamos que el desarrollo es una actualización discursiva de la vega ideología del progreso asociada a la razón iluminista, digamos, todo tiempo tiene una genealogía del concepto y además justamente hay ciertas disciplinas que deben reverse críticamente y mucho para entender que las primeras acepciones del desarrollo fueron, digamos, poder entender y demostrar un concepto ahistórico, etnocentrista, hasta apologético. Y en eso es donde yo decía, bueno, discutemos esto, pues tampoco significa, bueno, dejemos la lucha del desarrollo con un nuevo nombre a lo que tenemos que hacer porque se ha recorrido mucho en este campo y hay grises en esa estructura, diría estructura, con mucha inmanencia, digamos, por toda la carga que podemos hacer en la contingencia, en la coyuntura para ir luchando y contradiciendo y pregonando otros usos y otras acepciones, otras aprehensiones de ese concepto y de las prácticas que derivan del mismo para que aquellos que están en otra posición, de ese dominante, participen de esa lucha. Creo que hay algo acá que se dijo muy supersticiamente, pero el desarrollo como la agricultura familiar forma parte de una lucha económica y social que sigue siendo de clases y que tenemos que seguir entendiendo las valores en ese sentido porque si no, vamos a perder, vamos a estar siempre en un desarrollo de suma cero en donde tratamos de adaptarnos o evitar sociedades tradicionales y nuevamente no caer en el iluminismo o en la vanguardia de que, digo, el estructuralismo cepalino lo dijo muy bien, la relación centro-periferia la describió y seguimos siendo víctimas de una relación centro-periferia. Parece que el PIVA tiene una potencia ahí muy fuerte para disputar el concepto a partir de apropiaciones también coyunturales, individuales. Y después, quizás, creo que nadie tomó la pregunta por la alimentación. Yo no sé si tengo mucho para decir en ese sentido, la segunda pregunta, ¿no? Compañero, no pudimos escuchar tu nombre, pero... Pablo. 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 Pablo, mía. Ok. Que preguntaba por los alimentos y la mercancía. Yo creo que la pregunta está perfecta. Está muy bueno pensarlo. Creo que es extensible a toda materia prima, extraída, digamos, toda materia prima extraída de la naturaleza. Y haciendo uso un poco del humor de alguien que... tratando de hacer un poco de uso de un humor que alguien pensó bastante sobre la mercancía, preguntaría si la mercancía no es algo ya demasiado complejo a nivel como construcción biosocial, política, histórica, cultural, etc. No te puedo responder, pero pienso... No, no, si van a aprender. Gracias. Cuando hablamos de alimento, estamos incluyendo el agua. ¿Sí? A lo mejor no está claro porque estamos pensando en el agua potable como un recurso básico para la vida y un interés humano fundamental. Yo creo que vos lo hiciste y varios compañeros lo hicieron. quiero agradecer particularmente a todos los compañeros que vinieron del interior. Nosotros sabemos lo difícil, el esfuerzo económico, humano, personal, familiar, implica eso y me parece que eso es muy valioso y nos ayuda muchísimo a pensar y ubicarnos en situaciones y problemas concretos. Me parece a mí un tema que me gustaría que empezáramos a pensar y a compartir si no sería oportuno empezar a pensar en la tierra y el agua como mía social nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eh... Gracias por... Somos de África y por estar acá. Es un desafío venir. Gracias a Ana por invitarlo. Bueno, con respecto a... En agricultura familiar se habló mucho, se habla mucho y creo que se va a seguir hablando. En Misiones hace un par de años y hoy mismo se está trabajando muy fuerte con la agricultura familiar. Eh... Podría decirse que... El 70%, como dijo la gran colega, en Misiones consume alimentos de la agricultura familiar. En Misiones. Eh... Dentro de nuestro municipio de Gobernador Roca, eh... Tenemos más de 700 familias que están inscritas en la agricultura familiar. Y hoy, eh... Tienen su monotributo social y todos sus beneficios que esto nos lleva a ser agricultor familiar. Eh... Como parte de la cooperativa, hoy el miembro del consejo, El que es de la agricultura familiar, hoy tiene un... El que no es de la agricultura familiar, hoy tiene un descuento en la yerba mate. El que es de la agricultura familiar, está exento de ese descuento. Que es muy importante a la hora de vender su producto, eh... O sea, o mal vender su producto, como quieran llamarlo. Pero... El que es de la agricultura, tiene ese beneficio. Gracias a la corresponsabilidad agrarianal que se perdió tanto Misiones. Así que... Por ahí... No sé si son Misiones o qué, pero para mí la agricultura familiar, hoy, es un... Un buen punto a tener en cuenta para... Para los alimentos. Y con respecto a la mercancía y alimentos, yo creo que... El alimento hace años, hoy, es una mercancía. Porque hacen dinero gracias al alimento. Y... Algunos hacen de más. Exacto. ¿Quieres decir algo? Revolucionamos y ya terminamos. Sí, solamente te muevo, para terminar con el debate este conceptual. Eh... Sí, nosotros, en el programa, tenemos una tradición de entender el desarrollo... Desde el proyecto de nacionales. Eh... Confiamos bastante de las visiones globalistas. Eh... Digamos... En un contexto donde el Ministerio... Vos contabas, digamos, cómo la incidencia de los organismos internacionales es muy fuerte para... Determinar las líneas que se eligen. Eh... Nosotros nos parece que... Digamos, si bien puede haber mucho por ganar en algunos programas vinculados a eso... No nos parece un modelo de... Del cual construir sociedades mejores en términos generales. Eh... Digamos... Renunciar a la soberanía de los estados nacionales en pos de... Una idea globalista... Que se materializa... Finalmente en grupos también. Como pueden ser los representados por un estado nacional. Eh... Que no nosotros sabemos quiénes son, ni quién los elige. Me parece... Algo complicado y... A mi juicio... Eh... Es un error, digamos. Es un error. O sea... Sé que vos, personalmente, has trabajado un montón en el Ministerio. Todos los proyectos son interesantísimos para... Podamos seguir cooperando. Porque está bárbaro. Pero ese concepto... Bueno, yo... El concepto de desarrollo, ¿no? No el... No el... No el... No la... La soberanía. El concepto de desarrollo como entendido en una relación global. No como un desarrollo claramente... Asumido desde lo nacional. Claro. El tema... Sin la relación... Sin entender que la... La relación como aparte de un sistema mundo. Claro. Exactamente. Pero los gobiernos nacionales... Eh... Llevan atentos procesos políticos y económicos. Que se pueden agotar por no poder responder a las demandas, por ejemplo, de intercambio. Que se están... Por esa relación... Siendo perifera y que... Y que cuando no hacen ese cambio cultural... A nivel de... Lo que entendemos como desarrollo tecnológico o industrial... Eso... En un momento... Colapsa por cómo se dan las relaciones a nivel mundial y económicas. Y esos lectores... Yo creo que se resuelven visualmente con... Gobiernos... Democráticos... Fuertes... Que lleven adelante los cambios culturales... A favor del bienestar de la población... Nacional... Y locales... Que lleven adelante... El debate es... Si me salta... Los culturales son... A favor del bienestar de la población... Nacional... Y locales... Pueden ser o pueden no ser... No sé... 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 Buscaremos otras vías... Porque a veces, bueno... Los encuentros... Para poder desplegar la opinión con tranquilidad... Es muy difícil... Así que buscaremos distintas vías... No sea encuentro presenciales... Y intercambios a través de producciones escritas... Les agradecemos... En nombre del privado... De nuevo muchísimo... A todos los que vinieron... A los expositores... A la gente que viene al interior... Los invitamos a cover aのでírse... Y nos vemos la próxima... Gracias... Gracias.